¡Esa fama conmigo! Me pareció como si de repente fuera otro país ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar que sí! ¡Ay! ¡Ay por Dios! ¡Lo siento! Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me abrió ¡Lo siento la verdad! ¡Vamos conmigo todos brindando! Ven a brindar con vino viejo de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar ¡Vamos amigos! ¡Vamos allá! Ven a brindar con vino de toro y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Por el momento de volver ¡A suerte! ¡Muy bien! Pues me hablaron del día que tuvieron que partir Que como padres, hermanos y obvias quedaron aquí Y allí quedó de todos ellos el corazón ¡Muy bonito! Esas palmas conmigo los que te ven dan todos libres Venga, un día les llegue la fortuna a sonreír. Y pronto nadie recordará que estuvo aquí. Él volverá al polo blanco a lograr. Ven a brindar un vino griego de mi tierra natal. El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. ¡Arriba la copa! Ven a brindar. Con vino de todo y te voy a cantar. De estas canciones que nos hacen soñar. Con el momento de volver a lograr. ¡Olé! ¡Gracias! ¡Qué marcha tiene esta mujer! ¿Otra vez? ¿Pero tú qué? ¿Quieres emborracharme? ¿Quieres emborracharme?